Guatemala realizará por primera vez una vacunación para prevenir el cáncer pélvico-uterino que causa la muerte de unas 700 mujeres al año, informó hoy el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto. El funcionario anunció que la vacunación se hará en marzo próximo con el apoyo del Ministerio de Educación. Según el jefe de la cartera, cada año se detecta en Guatemala 1.400 mujeres con cáncer pélvico-uterino y de ellas la mitad muere. Queremos prevenir esta enfermedad catastrófica, vacunando a las niñas que hayan cumplido 10 años en el 2018 para que en el futuro no contraigan esta enfermedad mortal, afirmó el funcionario. Uno de los principales cáncer que mata a las mujeres es el cáncer pélvico-uterino. Más de 1.400 mujeres al año se les diagnostica cáncer pélvico-uterino y la mitad de estas pacientes fallecen. Para nosotros es de gran importancia esta pelea que tenemos diaria contra el cáncer, pero sobre todo queremos prevenir, que esa es la parte primaria del Ministerio, prevenir estas enfermedades catastróficas vacunando a las niñas. Soto resaltó que esta es la primera vez que se vacunará en el país centroamericano contra ese cáncer. Comentó que para asegurar el éxito de la inmunización se firmó una alianza con el Ministerio de Educación. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, explicó que serán evaluadas las 250.000 niñas que están escritas en el Sistema Educativo Nacional, que están en la edad propicia para ser vacunadas. Son aproximadamente 250.000 niñas que están en el Sistema Educativo Nacional y que están en la edad propicia para proceder a ser vacunadas. Sonido de Educación, Óscar Hugo López, explicó que se vacunó un plan de la edad 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 de los cifras. Gracias.